Sí, pues, como para mí es más del proceso, para mí es más del equipo, de mis retos individuales. Obviamente quiero llegar a más goles, quiero llegar a cada partido, un gol más, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy una jugadora más por el equipo. Si ganamos, ganamos. O lo que sea, ¿sabes? Como ganamos, ganamos. Los tres puntos son los más importantes para mí. Y así, pues, oh, honestly, I forgot your question. En otro parte, ¿quién fue? La cuestión de que también la F1 es complicado de golpes, ¿qué piensas de este Clásico? Sabemos que también la F1 llega al cierre del torneo, justamente con los rivales muy difíciles. ¿Cómo crees que Rayada se mantiene en cuestión de anímicamente para este partido? Sí, no, creo que vamos creciendo cada partido, cada día en entrenamiento. Y creo que vamos a cerrar más fuertes que nunca. Sí, tenemos rivales súper fuertes. Tenemos, I mean, ya jugamos contra América, pues, Pumas, estamos jugando contra Tigres, en la que archiva, Santos. Entonces, sí, vamos a cerrar fuerte. Y creo que, como no es sosmentalidad, ahorita es cerrar fuerte. Cerrar con los máximos puntos posibles. Y creo que mentalmente, emocionalmente, físicamente, estamos listos por eso. Con toda la historia que hay detrás de este tipo de partidos, ¿es un motivante extra para ti? ¿Jugarlo de visita en vez de jugarlo aquí? Sí, pues, la verdad, Tigres tiene aficiones muy fuertes. Y, pues, muy apasionados. Creo que, sí, jugando allá es un poquito más presión, un poquito más fuerte, un poquito más emocionante. Pero, pero bueno, no, eso ha sido de todos los aficiones de la liga femenil. Y, pues, sí, vamos allá y esperamos tres puntos. Así mismo. Pues, sí, cada partido tenemos, sino, tres puntos. Y, por supuesto, lo objetivo es, también, ser un punto de partidos cada temporada. Y, sí, es como los mejores cada partido. Y, pues, llegar a un poco en la tabla, alto. Sí, 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 sí. Y, no, la joyita. Estoy súper feliz para ella. La verdad, cada día que, desde cuando yo llegué a este equipo, ella, pues, ella da su mejor versión cada día. Se merece esto y más. Creo que ella es un punto en su vida muy importante en la cancha. Y, pues, creo que va bien. Creo que va a ser muy bien. No, estoy súper orgullosa de ella y me estoy súper agradecida de ella, también. Creo que, you know, tuvimos muy bien en la cancha. Tuvimos muy bien apurando la cancha, también, en los entrenamientos. Las dos somos súper apasionados del fútbol. De fútbol. So, estoy súper feliz de compartir la cancha con ella. Y espero lo mejor para ella, siempre. Pues, la palabra goleadora siempre suena nice, ¿sabes? Pero, no, en mí, los tres puntos son los tres puntos para mí. Obviamente, mi rol de una delantera es meter goles y, como, ayudar al equipo de esta manera. Pero, yo, yo, yo quiero ser mi mejor versión mañana, ¿sabes? Yo quiero ir a la cancha, no pensando en goles, 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 pero pensando en todo lo que pasa antes del gol, ¿sabes? Es como, no hay decisiones, no hay, no hay todos los momentos, ¿sabes? So, sí. Muchas gracias.